Bueno, muy buenas. A nuestro grupo nos correspondió las materias primas energéticas, tanto, bueno, grasas y aceites, tanto de origen animal como de origen vegetal. Estos son los integrantes del grupo y mi nombre es Guillermo Alfonso Solorzano y empezamos. Bien, las grasas se conocen que son materiales sólidos hechos a temperaturas ordinarias, en lo que corresponde a ser compuestos totalmente desorgánicos. Esta composición está hecha en base a carbono, hidrógeno y oxígeno, por lo que son la fuente de energía de los alimentos. Estos pertenecen al grupo de lípidos y vienen de forma sólida. El algodón o semilla de algodón se cultivan para la producción de fibra. La semilla entera se usa fundamentalmente en la alimentación de vacas de leche de alta producción, donde su valor nutritivo es elevado. Se debe tener en cuenta su proteína, solo si se tiene una degradabilidad media y la proporción de proteínas soluduras es muy elevada, en donde parte de la grasa es bypass. De modo que la adicción de este ingrediente es muy elevada, en donde aumenta la proporción de grasa en la leche, especialmente en la concentración de este órico y oleico, pero también reduce su contenido proteico y la digestibilidad de la fibra depende de la proporción de la borra, que es la celulosa pura y por lo tanto altamente degradable en el rumen. Se debe dar un adecuado uso en la alimentación, debido a su alta humedad y elevado grado de insaturación de su grasa. Mi nombre es Manuela Marín Franco y yo continuaré hablando sobre una de las principales grasas vegetales, el aceite de soja. Cabe destacar que el aceite son todas aquellas sustancias que son estructuralmente grasas y que se obtienen a través del prensado de determinadas materias primas. En este caso, el aceite de soja es la grasa de origen vegetal de mayor disponibilidad en el mercado. Procede de la industria de extracción del aceite de java de soja para consumo humano. El aceite de soja destinado a la industria de piensos es crudo e incorpora las gomas ricas en fosfolípidos y antioxidantes, además de vitamina E. Cabe destacar que esto mejora su digestibilidad y facilita su conservación del aceite durante el almacenaje. Su alto contenido en ácido linoloico favorece su uso en piensos para ponedoras en base a cereales blancos por su efecto sobre el tamaño del huevo. Los aceites de soja, girasol y maíz son más energéticos que los de oliva y todos ellos más que el aceite de palma debido a su carácter más saturado. Muchas gracias. Mi nombre es Valentina Carvajal Prieto. Entonces, el maíz es muy popular gracias a su alto nivel de conservación. Este oscila entre 3.1 y 5.7, tiene un color pálido, su acidez es baja y es poco aromático. La calidad de este aceite comienza en las condiciones de cultivo y desarrollo del mismo. Su excelente sabor es una fuente concentrada de energía y de ácidos grasos esenciales. Por ello, es un alimento muy apreciado por los consumidores. El aceite de girasol o aceite de maravilla es un aceite comestible de origen vegetal que se extrae del prensado de las semillas de la planta del girasol. Técnicamente se trata de un conjunto de grasas insaturadas cardio saludables. Este posee cantidades similares de ácido oleico y es una fuente abundante de vitamina E. Se considera también un potente antioxidante. Gracias. Bueno, mi nombre es Luis Eduardo Morales Duarte y hablaré del cebo. Bueno, pues es una grasa sólida que se extrae de ciertos animales herbívoros, pues especialmente el ganado ovino y el ganado vacuno. Tiene un punto de difusión entre 39 y 40 grados centígrados y pues su alto punto de difusión significa que es sólido a temperatura ambiente pero se funde fácilmente a temperaturas altas, pues como al vapor. También se conoce con el mismo nombre a la versión procesada de esta grasa que se emplea como materia prima industrial y que pues a diferencia de la versión cruda no requiere de una refrigeración para su conservación. Bueno, pues siempre que se almacenen envases sellados para que prevenga la oxidación. Y bueno, pues ya referente a los ácidos grasos del cebo, pues como yo dije, como ya mencioné, son una grasa, son una familia de ácidos grasos obtenidos de animales como el ganado vacuno o el ovino y pues estos ácidos grasos son una mezcla de ácidos grasos saturados e insaturados. Mi nombre es Juan Camilo Morales Perdomo. Del ácido linoleico podemos decir que es un ácido graso esencial, es un ácido graso poliinsaturado con dos dobles enlaces. Este posee beneficios tales como que sube las defensas, ayuda a eliminar las grasas perjudiciales para el organismo, disminuye los niveles de grasa corporal, disminuye la presión arterial, interviene en un buen funcionamiento de los sistemas nerviosos y visual, ayuda a controlar el colesterol y los triglicéridos y además reduce el riesgo de enfermedades del sistema circulatorio. Entre los beneficios del omega 3 y el omega 6 podemos encontrar tales como que poseen propiedades antiarritmogénicas, estos son básicos durante la gestación, la lactancia y la infancia, poseen propiedades antiinflamatorias y además actúan a nivel de los canales iónicos. Además poseen regulación en la presión arterial y actúan sobre el sistema inmunitario con una acción inmunomoduladora, aumentan la vasodilatación arterial, además son parte esencial de la pared celular, del cerebro, del ojo y del sistema nervioso central y son inhibidores de la síntesis hepática de triglicéridos y precursores de las prostaglandinas de la serie 3. Estas son las referencias bibliográficas de donde extrajimos la información y espero que la exposición sea del agrado de todos.